Lewis Tony Anzis Cuando escupo lo hago puro, fresco y crudo como un tartar Sin cometer faltas, old school, star tag Se creen Robocop y no están ni para el top manta De tanto cargar estos huevos duele la espalda Y no me la puede arreglar el fisio, pero no me asfixio Alta definición en mi fisión, he cambiado de misión, pero no de sitio Ahora el rap aparte, el entretenimiento oficio Sucio, soy el espacio entre dos anuncios La primera tabla del arca para el diluvio La ceniza escupida por el Vesubio La arena para el reloj, el hielo de mercurio El núcleo, el bucle, luz, que turbio Estoy de broma, blando en serio Blandos, otra vez se alinearon los astros Dándote por todos los lados, parece bang bros Faltos de atención, empiezan a dar saltos Pensando en si estos dos no lo hacen, como están tan alto Las cosas se consiguen trabajando No preguntes tanto, ya están nadando y aún no se hunde el barco Cobardes, pensadlos, arranco los cables de cuajo No sirven de na' Son renacuajos de la sociedad No busco el fajo, mejor calidad, cantidad Somos buenísimos, aparte de humildes Antes que vivir sin voz prefiero mordirme Antes que callarme prefiero decirte Que no pierdas el tiempo estando triste Que la pena no existe Si estoy de puntilla siento vértigo Me gusta exponer mi don Cuando me la saco llega Benny Dorm Cada texto una langosta termidor Pescada ilegalmente bajo un puente de Nueva York Si nos juntamos el Tony y yo pasan cosas gordas Caerás por la borda Tony Hawk y Jordan Te damos otra dosis de este tónico sin cortar Pensando en el presente porque lo demás no importa Tortas a falta de pan Y a falta de fanes se los compran Que pueden aportar ya Te lo digo yo que nada Tu mandíbula cerrada Te queda mejor que abierta Manténla sellada Antes ya le daba Ahora ni te cuento camarada Disfruto el momento atento Tengo que mirar al radar Y de lao a lao Que hay mucho flipao de doble cara Que piensa que con pedir perdón Un error se repara Y se equivocan porque tienen boca Cerebro no tanto Están hechos de corteza de árbol Yo de la del manto Está volando Cóge la de canto Y escápate conmigo en esta atmósfera de llanto Exacto Puede que después necesiten polvos de talco Por la herida que te deja el cable al arrancarlo Sigo haciéndolo por voluntad y no por encargo Soy tinta permanente sobre el mármol Buenísimo Aparte de humilde Antes que vivir sin voz Prefiero morirme Antes que callarme Prefiero decirte Que no pierdas el tiempo estando triste Que la pena no existe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!